7 Days to Die 8 Days to Die Yo creo que ya Se acabaron los Reva Frames Ahora ya colocar los bloques estos de puto loco Vamos a pillar más Voy a craftear más 5.400 más de hormigón Nada más 5.400 más de hormigón Vale Paciencia, ¿no? ¿Dónde? Mira lo que viene Ah, sí, sí Copy Shape Con esto copiaría el tipo de bloque Y con esto la rotación Son dos opciones diferentes No es una sola Pero vaya que sí Que lo podemos hacer así más rápido Muchísimo más rápido y mejor En todo Vale Bueno, una de las rampas ya está hecha Podríamos decir ¿Ya hemos terminado o no? No No, no hemos terminado No hemos terminado Para nada 1, 2, 3, 4, 5 1 más Pilar ¿No? O en el sexto iba al Pilar Espérate Creo que sí que en el sexto iba al Pilar No A ver 1, 2, 3, 4, 5 6 Al sexto va al Pilar Correcto 1, 2, 3, 4, 5 Aquí ya iría al Pilar Vale Si quiero hacer esto bien Vamos a pillar unos frames de madera Para colocarlo No, con una no basta Zastrial Ahora os voy a explicar por qué Si bastara con una Haría una nada más Eso Vaya, si lo dudáis Me ofendéis Si dudáis que yo me intentaría Ahorrar el trabajo Por todos los medios Me ofendéis Si ponemos una rampa Solamente por un lado Y el spawn de los zombies Viene por aquí Los zombies se van a poner A intentar romper Los pilares O la rampa incluso por abajo Hay que colocarle Por dos lados Incluso por tres Para que vengan Por donde vengan Tengan una manera de subir Ya está Ponemos entonces ya Un pilar directamente Exactamente igual Que hemos puesto allí Lo que pasa es que lo vamos a poner Si lo he puesto tan feo Aquí habría que poner Por lo menos Dos niveles iguales Por ejemplo ¿Dónde está el copy shape? No, no El copy shape Bueno, pues nada Lo hago yo Porque Supongo que Porque esto estará hecho Con reverb frames Y lo detecta Como un tipo de bloque Diferente Creo que va a ser eso Tiene sentido y todo Tiene incluso sentido Seguramente será eso Muy bien Una estupidez Pero sí Es por el modo en el que está programado No tiene más Vale, ponemos dos aquí Y ahora dos aquí igual Exactamente igual Una hacia aquí Y otra hacia acá Y ya que estoy Lo colocamos al lado Exactamente igual Vale No sé si estará bien Yo creo que sí Pero bueno Ahora lo vamos a ver Creo que me he pasado en uno ¿No? No Está bien Parece mentira Pero está bien Eso es una cagada Lo del reverb frame Que con cuatro formas y media Y luego el bloque con un montón Eso antes no era así Eso que lo he puesto Porque es una mierda ahora Vale Mirad desde aquí Como queda la cosa Y esto Ya está Y ya desde aquí Seguimos Con la forma igual Vale Voy a asegurar esto Como he hecho antes Guay Otra menos Vale Ahora ir pillando los bloques Y colocando la rampa Copiando Bueno Ya hemos terminado Las dos rampas Y ahora habría que poner Otra más Esta de aquí Ya es la que me preocupa Porque como tengo el huerto O sea A mí me gustaría ponerla frontal Pero no sé si la voy a poner Lo digo porque A ver Si la ponemos A ver Sí Desde aquí yo creo que No sé No sé El pilar va a llegar Que va Habría que poner un pilar Ahí en medio De la plantación No lo veo O sea yo lo voy a hacer No os creáis que me voy a quedar A media porque lo voy a hacer Eso sí Tengo que tener un cuidado Ahora de la hostia Vamos a tener que subir Yo creo De ahí está bien De aquí también Está esto feo Pero lo voy a arreglar Ya que estamos haciéndolo bien Vamos a hacerlo bien La cosecha Vamos a esperar a que salga Vamos a cosecharla Y vamos a quitarla de ahí Vamos a cambiar el sitio De la cosecha Vamos a ponerla en otra parte Y aquí va a ir una rampa Puta madre hacia allá Vale Que va a llegar aquí Más o menos Los zombies van a venir Se van a subir por aquí Por allí o por allí Pero el caso es que Todos van a acabar Muy ricamente En la rampa esta final Esta de aquí La vamos a demoler también Demonleash Tope pino Tú eres imbécil, ¿no? Mira el cartel que te voy a dar ¿Cómo coño se ha podido Escabullir la hija de puta? Sin dar un ruido ¿Sólo viene uno, en serio? No Claro que no Ahora tengo que hacerme La entrada aquí también Que eso Ahora también tengo que ver Cago en tu madre Payaso Es como se notan Las piezas de acero ya, ¿eh? ¡Ah! Me encanta como caen, tío ¡Ah! Soy muy fan de las físicas, tío En los videojuegos Soy como muy infantil Para eso Las físicas de los videojuegos Me hacen reír siempre Desde siempre, ¿eh? Desde ¿Cuál fue el primer juego Que vi con unas físicas Espectaculares Que me partía el culo, tío? El PsyOps Se llamaba, tío El PsyOps Fue el primer juego Que vi con físicas Así en plan realistas Que me partía el culo, tío Hostia Era graciosísimo Los Rack Dolls ¿No? La primera vez que lo vi Qué gracioso Es que de verdad Me partía el culo Bueno Desde aquí Habíamos quedado en Esto de aquí Bueno, este hay que También terminarlo Por lo que veo Nos han faltado Algunos bloques por poner Voy a poner Este Puesto Topepino Ahora sí está bien Ahí rectito Todo perfecto ¿Eh? Con una forma lógica Y razonable Y nosotros Vamos a arreglar esto ¿Cómo? Vamos a poner El copiar Shape Copy Shape Copy Rattage Rattage No ¿Por qué? No sé qué ha pasado Pero bueno A ver Menos mal Que no se ha caído Todo Podría haber sido Podría haber sido Un desastre De proporciones Pues macho No sé qué coño ha pasado Si tenemos esto aquí puesto De verdad No tengo ni puta idea De por qué coño Se ha caído esto No lo entiendo ¿No? La otra rampa No has puesto por debajo Puede ser Bueno Se me habrá pasado Algún fallo tonto Pero No sé No me he dado cuenta Vaya No sé qué coño ha pasado Me acabo de acordar De un sueño Que tuve anoche Me lo he comido con papas Estaba yo En mi casa Bueno En casa de mis padres Que ya no viven allí ni nada En casa donde yo me he criado Vaya Y miraba por la ventana Por la noche Y bueno Pasaban unas paranoias En la calle y tal Pero la parte Que me acuerdo Más loca Que me he vuelto loco Seguro que estaba En la cama gritando Es que había un nota Que le echaba agua A un perro Que había Dentro del colegio Donde yo estudié Que se veía de mi ventana Había un perrillo así Acostado Y viene un nota Y le tira agua al perro El perro se levanta Así se asusta Y me pongo a decir Las notas Vaya Te mato Voy para abajo Y te mato Puerco Me cago en tus muertos Pero o sea Pero súper súper alterado O sea Me he puesto todo loco En el sueño Que te mato Que no es cuanto Era un coque negro Me acuerdo perfecto Estaba ahí el perrillo El pobre ahí acostado Y me ha dado mucha pena Que le dijo Puta Y digo Tu puta madre Y me ha acordado ahora Por la cara del sueño Tío Por la puta cara Que me cago En tu puta madre Te mato Y no te miraba Pero que pasa Que pasa De que quiere que baje Como baje Te mato Te mato Lo peor de esto Es que la vida real Haría algo así O sea No coña Pero Pero sin pestañear No me jodas Si le quieres pegar a alguien Pégale Pégale Una señora mayor Pégale Pero un perro de alón Delante mía no Y ya la parte Oh Cuanta humanidad Tiene Bug La hago desaparecer Así en un clip Soy un crack Eh Que puta lo que ha visto Hija de puta Bueno Tenemos ahí Para colmo La La cosecha Ya creo La vamos a poder Ya quitar Y seguir Nuestros Asuntos De verdad que no sé Por qué se ha caído La mierda esta Me han dicho Me han dicho Que no había puesto No sé qué Pero no sé qué ha pasado Vale Hecho Y ya no se cae Bueno Más bloques necesitamos Que tenemos que empezar La rampa frontal Pero primero Vamos a pillar Todo el Sembrado Perfecto Y ahora habría que liarse A puñetazo Para recuperar Las putas semillas Que por cierto Semilla del maíz Parece que nos podemos olvidar Eso no existe ¿Verdad? La semilla del maíz Es una leyenda urbana A día 74 que estoy Y nanay de la china Me encanta eso de nanay de la china Vaya expresión más rampia Pues ahí la voy yo diciendo Porque la decía mi abuelo Yo la digo también Nanay de la china Claro es que nanay suena a china Nanay Suena a chino Tú ves los chinos por la calle Que van nanay Nanay ¿A que sí? Yo siempre los veo Ahí ¿Algún payaso más? Bravo Vamos sobrecargados claramente Pero bueno da igual ¿Dónde vamos a poner La plantación? Tampoco la voy a poner muy lejos Pues no te voy a engañar La vamos a poner por allí Por ejemplo al lado de la mina O lo que sea Yo creo que no hay nada más malagueño Que papafrita Ahora me dirá uno No pues yo soy de Sevilla Y también decimos eso Papafrita Eso es una cosa muda aquí de Málaga El papafrita ese De verdad Él de verdad O sea seguramente será de más sitios Pero para mí Yo creo Yo pienso que esto es Papafrita Es la cosa más malagueña Que se puede decir Es un papafrita hombre O eso Hecho Vale Y ahora desde ahí Empezamos a bajar La rampa Y esta zona de aquí La tengo que arreglar Porque esto es una vergüenza Y me he equivocado Además me he equivocado bien Porque hemos copiado encima La rotación Pegándole hostias al coche Ahí La cachomierda 9, 10 11, 12 Hostia Me han regalado uno Incluso Incluso me han regalado uno Incluso me han regalado Me han regalado uno Vale Pues yo No me quejaré Bueno Parece que ha llegado La hora de las hostias Que os parece Que os parece La broma Hacia mí eso 7, 8, 9 No, esto no tiene sentido Tío Esto no tiene puto sentido Tío Una mierda De la profundidad De campo De campo ¿Se la quitaré algún día O la vamos a dejar Para toda la vida? ¡Tama! ¡Qué asco! Joder Ya me han hecho esto Dos veces Y no me hace gracia No tiene ni puta gracia Vaya Si esto ya lo habíamos No, no tiene sentido Por mucho que me cuenten Esto no tiene sentido Y hacemos más bloques Tío Que no hay manera Con esto ya termino La rampa seguro Y también podemos usar Para hacer algunos retoques Que haremos Otra cosa que deberíamos hacer Esto va a ser muy complicado Serían ya Los postes eléctricos Ahora tengo que esperar Un ratito A que se vaya haciendo La mierda esta Y vamos a ir colocando Los bloques bien Debidamente Uno tras otro Hasta que terminemos La rampa Al completo Sin vaguear Vamos a hacerlo bien Sin vaguear Voy a copiar Cada uno de los ¿Veis? Vamos a poner esto así Y vamos a copiar Todas las formas Y colocándolas Por orden Para que no se nos vuelva A caer así ¿Vale? Incluso cambiando la forma Otra vez Me da igual Perfecto Cabrón Ya viene otra vez Una Una mamarracha Eh He fallado mucho Le voy a dar En todo el potorrón Bueno la cabeza Que con la puta Solo me ha costado Ocho balas Matar a una imbécil De esas Que normalmente Con una Con una ya cae Así si está bien Pásate a Twitch Que aquí se está Muy agustico ¡Pum! Los movimientos Estos Los movimientos De los cojones Ay coño Yo diciendo Pero si le estoy Apuntando bien Los hitboxes Ahí de la muerte A ver Bueno por lo menos No le he quitado Mucha vida Al coche Pero Se ha llevado Un par de hostias guapas Vale Una Dos Estoy tonto Estoy súper Amamonado Macho Uno Dos Tres Cuatro Y ahí por algún motivo He hecho He hecho Bueno lo voy a dejar Igual Pero joder Cinco bloques Un poquito abuso Un poquito abuso Uno Dos Tres Cuatro No no Seis Seis bloques He hecho aquí Seis bloques ¿Dónde vas ¿Dónde vas? No lo voy a dejar En cuatro Los bordes Los voy a quitar Y a tomar por culo Cuatro Cuatro ¿Dónde vas? Nos estamos metiendo Un tuta aquí guapo Yo solamente con las granadas Creo que vamos bien Pero cuando ya tengamos Los postres eléctricos Y empecemos a pegar tiros Con una puta minigun Pues Si Si con eso no tiramos Para adelante Explícame tú Una puta minigun Y Y que suene el Ripitipitipití Ahí para siempre Creo que he puesto de más ¿No? Uno, dos, tres Cuatro Ese de ahí No hay que ponerlo Bueno, más o menos Así se queda Ahora habría que romper Un par de pilares Que hemos puesto de más Por tanto Vamos a tener que ir Por gasolina Uno de arriba Y otro de abajo Y ya se tiene que caer todo Ah no Porque está la mierda Bueno no Pero eso no Tengo que romperlos todos Uno a uno Voy por gasolina pues No os notáis No os notáis Ahora tendremos que construir también tierra Ponerlo por ahí abajo Y más o menos yo creo que esto está allá A ver si nos ha quedado alguna cosilla sin poner Y ahora claro, ahora podemos poner aquí Aparte de pinchos Y de todo tipo de mierda Que por cierto Tenemos los pinchos de toda la vida Piden troncos normales Así que yo creo que nos vamos a ir a hacer una motosierra Después de 800 años Yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Hacernos una motosierra potente En el de la derecha En el de la derecha En el de la derecha Bueno Vamos a ver Ya está todo Y me voy a hacer la motosierra A ver, me gustaría hacer la motosierra Pero creo que nos va a faltar el motor Creo que pide Chainsaw Si no, pues nada Me voy a pegar hachazos Yo como siempre Motor compacto Que por supuesto no tenemos Y además Motor compacto Que no se puede craftear encima No es crafteable Que putada, ¿eh? Eso me jode un poco la vida Pero bueno Estoy escuchando Espérate un segundo No era para mí Pero sí, estaba ahí el albañe Que estaba hablando con él Y no, ni he pausado ni nada Pero estaba ahí al lado, ¿eh? Estaba ahí al lado Si hubiera pasado algo Lo hubiera escuchado Estaba ahí Se me veía, ¿no? ¿No? No sé Tendría que ver Eh, bueno Esto lo tengo que dejar Más o menos bien La mierda esta La quiero chapar Y luego tengo que buscar Un sitio para entrar aquí Que creo que ya sé cuál va a ser Lo que pasa es que no veas tú Voy a tener que romper Tres capas de acero, ¿eh? No Coño, ¿cómo va esto, no? Madre mía Y yo, pero Y esto, bueno ¿Y qué me van a dejar Cuando tenga una Uno de rango S? ¿No? Cuando... Ya Y ya se acabaron Los problemas Para siempre De los zombies Pegando en la pared Y de mierda Ya esto lo dejamos así Y a volar Eh... A ver esto Aquí sí que voy a tener Que romper un montón de bloques Menos mal Que tenemos la puta Valkiria, ¿eh? Si no Yo al final No me he echado siesta No os habéis dado cuenta, ¿no? Cuando me voy a comer Y he dicho Bueno, voy a comer Y luego me voy a echar Una siesta No Y un poquito hiperactivo La Valkiria también Es para los minerales Esto es el top El top de taladro Esto vale para todo Espérate que ahora Vamos a necesitar Una cantidad de material Que nos vamos a ver Obligados a saquear A lo loco, ¿eh? Es la primera vez Que nos alegramos De esto, ¿eh? Va pensando Lo digo Mira tú la otra Como se cae, macho Y esta que llevo Cuatro horas ahí No se cae ni Perfecto Nos ahorramos Un montón de trabajo Hecho Ya por aquí No van a entrar Y yo me puedo poner Una subida No me venía a complicar Ni lo más mínimo Voy a subir aquí una Un bloque Con un par de Aquí, vaya En medio Con una escalera de mano Y salto para allá No me voy a complicar nada Es que estéticamente Me come lo Me da igual Bueno, y ahora Tenemos que poner esto triple Triple A ver A ver A ver Vale Esto es guay Lo tenemos que mejorar A cero Pero No sé si voy a priorizar Lo de los Electric Esto lo aprendimos ¿No? Hijo de puta Que no lo aprendió todavía Que no puede ser verdad Rentará la minigun Para la horda Hombre ¿Acaso lo dudáis? La minigun Ahora Cuando la pongamos A funcionar Con el Hostia Eso va a ser Una picadora De carne Eso va a ser De Vais a flipar Bueno vais Voy a flipar yo también Porque yo tampoco Lo he visto Es una acción Pero eso Con la cadencia Que tiene Y el daño Que hace Eso va a ser De Una masacre Masacre brutal Vale Vamos a perder aquí todo Elevator Tenemos de dos plantas De tres plantas De cuatro plantas De cinco plantas Y de seis plantas Seis plantas ¿Qué significan plantas? Es una planta ¿Cuántos bloques Son una planta? Es que claro Ahora que cojones Crasteo yo Son muy caros Están muy caros ¿Qué es una planta? Eso no No lo tengo yo Muy claro Luego habíamos aprendido Es que lo habíamos aprendido Ya Lo que pasa es que Teníamos la receta Pero no la habíamos aprendido Como un capullo Pues nada Pues post Electric wire Pants Have never Esto es solamente Iron plating Y electrical parts Que vamos a necesitar Creo que una Unas cuantas Por aquí Y iron plating A reventar Vamos a pillar Más Más Madero Y ¿Cuánto queda esto? 18 minutos No, pues toma Ahí tiene Ala Que sigan viniendo ahí Ahora esquines Un ratito Si total Yo no tengo nada que hacer Y luego espérate Porque Bueno Lidores Cinco horas Sí, tenemos que tener metal Ahí Esto Uf Es bastante Es bastante Ponemos esto aquí Y toma lingotes 533 lingotes más Que van a tardar 13 minutos Ahí cubierto todo Para que esto vaya A to' gloria Ahí Ahí Sí Ahí Sí The hell Yo Muy bien Lo que no me mola nada Es ir por ahí Con la escopeta Sin una puta bala O sea, sin ninguna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Se quedaría ahí Podríamos subir Hacer uno Contando bloques Habéis dicho, ¿no? Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Se quedaría a esta altura Más o menos Y ahí a esa altura Lo podríamos poner Por aquí, por ejemplo Que suba ahí para arriba Y Bueno Donde menos moleste Lo pondría yo No quiero tampoco No estaría mal Ponerlo por dentro De la casa esta Pero claro Lo cerramos Para que no se colaran Los zombies Ahora tengo que decidir Y no sé cómo es esto De No sé cómo es de ancho El ascensor Bueno familia Hasta aquí el vídeo de hoy De 7 days to die Espero que lo hayáis disfrutado No olvidéis que hoy Hemos subido un vídeo De los mejores clips De Twitch Echad un vistacillo Que lo hemos subido esta tarde Entráis ahí al canal Está muy bien Está muy bien Para la edad que tengo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Dad like Comentad Bla 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 Como siempre Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos ya el lunes Aquí en mi canal Pues eso Hasta luego Bye